Lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own Lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own Hola niña linda quiero decirte que te amo Yo no entrego flores de palabras, te armo un ramo Gracias por enseñarme que la vida existe Por el lado bueno de estas cosas tan tristes Desde que llegaste iluminaste con tu amistad Con esa facultad que tienes de sinceridad Y tu seriedad casi fingida con el tiempo Y tus sonrisas te convertiste en mi mejor amiga ¿Recuerdas? Todos esos juegos de secretos Conociste por completo este corazón obsoleto Recuerdo desvelarme con tu voz angelical En mi memoria tus palabras son mi vida musical Sométeme a tu odio más intenso Porque siento que te amo y lo hago más cada que lo pienso El tema es tan extenso y te pido una disculpa Pero es que en esta alma tu te encuentras como intrusa Te cambio tu sonrisa por la más sincera lágrima Regálame una pequeña aunque sea solo por lástima Perdóname que te ame, que te adore y que te insista Pero es que te miré y fue amor a primera vista No sé cómo volar cuando tengo las alas rotas Las gotas de lluvia me recuerdan que debo hacer espuma Y mirar a las burbujas, admirar como te embrujan Déjame soñar como si nada pasara Déjame perderme en el calor de tu mirada Déjame pensar que soy lo mejor para ti Estos ojos solo sirven cuando te miran reír Déjame tocar tu mano por un segundo Quiero sumergirme en tu sueño más profundo Quiero convertirme en lo peor de tu vida Quiero decirte mi amor y nunca más amiga Me siento como un niño entre tus manos La costumbre de besarnos, amarnos No digas que las palabras bonitas son en vano Yo que gano si no estás a mi lado Eres un ángel que con su luz mi camino ha iluminado Mi alma no encuentra la calma desde que te fuiste Los días son tan tristes y los colores son tan grises Ya casi no hay tacto que detecte esta piel Mis labios a los tuyos le siguen siendo fiel A este nivel de amor que no creía ni lograrlo Solo conozco un cielo y con tus manos puedo tocarlo Alguna vez desconfíe, lo reconozco Pero mis ojos me traicionaron cuando miraron tu rostro Con las peleas no se gana nada, ni nada de eso Mi corazón está abierto esperando tu regreso Déjame soñar como si nada pasara Déjame perderme en el calor de tu mirada Déjame pensar que soy lo mejor para ti Estos ojos solo sirven cuando te miran reír Déjame tocar tu mano por un segundo Quiero sumergirme en tu sueño más profundo Quiero convertirme en lo peor de tu vida Quiero decirte mi amor y nunca más amiga No? D Information Gracias por ver el video.